Bueno y ahora sí, vamos a ver un reportaje que nos va a mostrar todo lo que han sido estos premios latinos del cine iberoamericano. Punto del Este es el balneario más exclusivo del Uruguay. Una ciudad de tan solo 25.000 habitantes que en época de verano es visitado por varios millones de turistas, entre ellos muchos ricos y famosos. Es por ello que durante casi una semana y en temporada de invierno, acogió el evento más importante del cine iberoamericano. Estamos en el Centro Internacional de Convenciones de Punta del Este en Uruguay, donde se desarrolla el tercer premio platino al cine iberoamericano. Más de 500 actores, productores y directores están invitados. También 650 periodistas llegados de todo el mundo. Los primeros en desfilar por la alfombra roja fueron los miembros de la delegación peruana, representada por los realizadores de Magallanes. Película nacional nominada cinco premios, entre ellos a Mejor Ópera Prima. Es una emoción de verdad grande sentir que nuestra película Magallanes está llegando hasta aquí, que esto es la cumbre del cine iberoamericano. Así es, la alfombra roja en Punta del Este reunió lo mejor del cine de Iberoamérica y convirtió a Magallanes en la embajadora del Perú para el mundo. Magallanes nos ha permitido viajar por el mundo, hemos estado en los Goya, en tantos festivales importantes y ahora estar acá en los premios platinos. Es un lujo, es una alegría para el país y también una alegría para este crecimiento poco a poco del cine peruano. También desfilaron artistas de la talla de Andrea del Boca, la bellísima uruguaya Natalia Oreiro, el cantante argentino Diego Torres, la premio Nobel Rigoberta Menchú y una apuradísima chica dorada, la mexicana Paulina Rubio. Antes de la gala, el comediante mexicano y conductor de los premios platino, Adal Ramones, nos habló de su cariño por el Perú. Perú ha sido divino al grado de que después de que lo conocí por primera vez, decidimos ir a viajar de vacaciones a Perú. Estuve en el Amazonas peruano, estuve en Machu Picchu, es un lugar mágico, me tocó ver hasta el Delfín Rosado. Bueno, imagínate todo lo que no vivía allá. El popular actor y conductor del otro rollo y Adal el Show señaló ser un apasionado del pisco peruano. O sea, no puede faltar en el bar para atender a mis amigos la botella de pisco o pisco acholado, ¿no? Y preparar el pisco sour. Pero quien dio inicio a la gala de los premios platino fue el extraordinario actor y comediante español Santiago Segura. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la tercera gala de los premios platino del cine iberoamericano. Bueno, estamos aquí, en la bella y calurosa punta del este. Bueno, calurosa en verano, porque ahora estamos en invierno y hace un frío de c***. Luego llegó la música con la bellísima Natalia Oreiro, quien al mejor estilo de Jessica Rabbit, deslumbró en el escenario. El primer premio de la noche fue a Mejor Ópera Prima. Y el premio platino a la Mejor Ópera Prima es para... Iscanul. El premio platino de honor al cine iberoamericano, máximo galardón a la trayectoria cinematográfica de un actor, recayó en el argentino Ricardo Darín, quien en su discurso destacó el trabajo de los profesionales dedicados al séptimo arte. Frente al desproporcionado presupuesto multimillonario de las superproducciones, creo que nosotros, todos los días y cada vez más, debemos responder con talento, con creatividad, con imaginación, con esfuerzo, con ganas, con picardía y con atrevimiento. Con más de 40 películas en su haber, Ricardo Darín siempre ha sido un crítico de las superproducciones de Hollywood. Es considerado como el actor más influyente del cine en América Latina y con versión exclusiva con The Película. ¿Qué significa este premio platino? Una exageración. Básicamente es una exageración. Pero, bueno, lo agradezco. Me gusta más pensar en todo lo que significa este premio para todos, y no en términos personales, porque eso me inhibe un poquito, ¿sabes? ¿Tú crees que el Perú está creciendo en el cine? Yo lo que sí sé es que ha dado muestras de que sí, que tiene talento de sobra para hacerlo. Uno de los números musicales más esperados fue el de Paulina Rubio, quien a sus 45 años incandiló al público como en sus mejores épocas. Luego llegaron los premios más esperados. El platino a Mejor Actriz fue para Dolores Fonsi por su papel en Paulina. Y el galardón a Mejor Actor fue para el argentino Guillermo Franchella. El Abrazo de la Serpiente fue la ganadora de la noche, obteniendo siete de los ocho premios en los que estuvo nominada. Entre ellas a Mejor Música, Mejor Sonido, Mejor Arte, Mejor Fotografía, Mejor Montaje y Mejor Película Iberoamericana de Ficción. El Abrazo de la Serpiente. ¡Viva Colombia! En total fueron 826 películas que participaron de la tercera edición de los premios Platino en Punta del Este. Y aunque Magallanes no obtuvo ningún galardón, es considerada por los críticos como una obra maestra del cine iberoamericano. Sentir que somos embajadores de nuestro país en el universo del cine iberoamericano, se siente así, se siente lindo, se siente bonito y se siente también como una responsabilidad. La cuarta edición de los premios Platinos será el próximo año en Madrid, España. Una gala con 23 países unidos en un proyecto común. Hacer del cine la gran vitrina de la identidad y la cultura iberoamericana.